El momento de salto para este combate, el señor David Aponte. Estamos bajo la supervisión médica del señor Edgar Valera. El timekeeper para este combate, el señor Alberto García. Y estamos bajo la supervisión general del señor Rico Nato. Ahora, perderán a cuatro rounds. Vamos, presentamos, en la esquina azul, registró un peso de 56 kilos, con 700 gramos. Natal del estado Apule, con ustedes, Henry Tierra. Y su oponente, en la esquina roja, registró un peso de 56 segundos. Con 400 gramos, natal del estado América, Jeffrey El Concho Quintero. A continuación, las instrucciones del preferido, José García. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 la gente... No, 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 el ganador... ...en un poco de ganan, pero no hay una persona... No, no, no. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.